Querida madre, eres la única persona del mundo que siempre está de forma incondicional. Tienes la inmensidad del amor de Dios, la incansable solicitud de los cuidados de un ángel. Eres capaz de dar todo sin recibir nada, de querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. En este día tan especial, recibe mis más sinceras felicitaciones por tu abnegada vocación de madre. Que Dios bendiga hoy, mañana y siempre a todas las madres. Con mi cariño de siempre, Eritos Rodríguez.